Escuchen muy bien niños, accidentes en la casa los podemos evitar La vida es tan frágil y un descuido puede ser fatal Agua rasgososa por ponerlos en la boca te pueden envenenar En la cocina cuídalos aumentar, pues heridas quemaduras te puedes causar Recuerdos malos, cicatrices por siempre te pueden quedar Por andar brincando sin cuidado, lesiones te puedes provocar Hay que aprender a cuidarnos del peligro La vida es tan frágil y un descuido puede ser fatal ¡Gracias!